El último adiós de una madre. Su hija de tres años murió a primeras horas del día durante un bombardeo y no fue la única víctima. En Ciudad de Gaza se suceden los sepelios. En este caso, la casa atacada por el ejército pertenecía al jefe de la policía de la ciudad. En el norte de la Franja de Gaza, miles de personas abandonan sus hogares después de que Israel lanzara un aviso de que aumentarían los ataques. Muchos palestinos buscan protección más al sur, como en esta escuela de la ONU en Ciudad de Gaza. Tenemos miedo de que entre el ejército. Va a causar muchos problemas y destrucción. Los tanques van a destruir nuestras casas. La lluvia de proyectiles sobre esta franja densamente poblada no amaina. La pasada madrugada, el ejército israelí realizó también una breve incursión terrestre. La ofensiva militar no impide, sin embargo, que jamás siga disparando cohetes hacia Israel. Desde el martes suman ya 870. El escudo antimisiles israelí interceptó otros dos sobre Tel Aviv. Por eso el primer ministro israelí no quiere disminuir la presión. No sabemos cuándo va a terminar este operativo. Puede durar bastante. Por eso necesitamos el apoyo y disciplina de la gente. El presidente palestino ha exigido en una carta al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, poner los territorios palestinos bajo protección internacional. Mahmoud Abbas no es el único que teme una cruenta ofensiva terrestre israelí.